Colté el cabello, me vestí de reino, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas Música 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 Pues muy buenas tardes, ahora continuamos, nos hemos desplazado de nuestro estudio y entramos ahora en la casa de Miguel Ángel Bardallo, un personaje en el que la Navidad, los Belenes como lo tenemos aquí atrás, le fascina, les intriga de una forma de que va y recorre viajes en busca de esa ilusión y de esa fantasía Y de conocer las costumbres cotidianas de ellos, aquí lo tenemos a él, Miguel Ángel Bardallo, muy buenas tardes, que tal Que hay, buenas tardes Que tal Miguel Ángel, fíjate la presentación que te he hecho Sí, muy buena, muy buena Insuperable, verdad, ahí la mujer que dice insuperable Bueno Miguel Ángel, que tal, como estás Muy bien, estamos en tiempo de Navidad y lógicamente pues bueno, uno vive, uno vive, se puede decir, medio año para el tema de la Navidad, estamos en Navidad y lógicamente pues bien Bueno Miguel Ángel, mi primera pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva creando esta ilusión navideña? Pues en mi casa llevo montando ya 23 años, pero bueno, tú sabes que yo en el colegio he sido director Y antes de montar esto estuve montando Belenes Vivientes en el colegio durante por lo menos 5 o 6 años más Por lo tanto se puede decir que llevo ya 30 años metido en el mundo del belenismo Bueno, ¿y en qué te inspira a la hora de que cada año no te repites, de poner estas obras de arte? La verdad es que yo soy un belenista a lo mejor muy diferente a otros belenistas que hay Es decir, hay muchos belenistas que se basan en el tema hebreo A mí me gusta cambiar estilos, el año pasado fue una huida a Egipto, el año anterior fue algo parecido a un belen nórdico del norte de España Este año he querido meterlo dentro de lo que es la cultura árabe, a mí la cultura árabe me gusta muchísimo Entonces he querido hacer una mezquita árabe, meter el misterio en una mezquita Y hacer un zoco árabe que es lo más propio de lo que son los países árabes He estado en varios países, entonces me he inspirado en esos países, aunque verdaderamente la mezquita no es nada de ningún país Es una cosa original que yo me he inventado Bueno, y para la elaboración de esta escenografía, ¿cuánto tiempo te puedes llevar en prepararla? Esta concretamente comencé en el mes de mayo Y hasta prácticamente, todavía se puede decir que no la tengo terminada Hay cosas que he encargado a Inglaterra, que estoy esperando, piezas que me están haciendo Entonces, todavía no está tenida, por lo tanto se puede decir que un belen del tipo este requiere por lo menos 6 o 7 meses Pero ya no solamente eso, te tienes que meter en internet, buscar la música Buscar las cosas, los complementos que tienes aquí, complementos que tú haces, otros que no puedes hacer Como por ejemplo la parte de la cerámica, los bronces, eso lo tienes que comprar Y las costumbres de ellos, ¿no? Claro, tienes que ir a buscarlo a sitios donde lo puedes encontrar Porque tú puedes encontrar cosas de bronce en grande, pero en el tamaño de un belen de 30 centímetros Tienes que buscarlo en otros países Entonces, ya digo, muchísimo trabajo, no solamente en el tema de la construcción, sino también en el tema de las búsquedas ¿Por ejemplo, dónde es la búsqueda? ¿Dónde podemos decir que es la búsqueda? La búsqueda, me meto en internet, puedo decir que por ejemplo, la parte de lo que son los bronce Me lo trajeron hace poco tiempo de Inglaterra, de Inglaterra Lo que son las alfombras, las compré en Turquía, en Estambul Entonces, por donde sea, busco por todos lados, me meto en internet Y a cualquier país donde encuentre cosas de estas, me lo compro Bueno, Miguel Ángel, ¿cuál ha sido el belen más difícil de, por ejemplo, toda tu vida, por decir, en el mundo? Es que es muy difícil, es una pregunta muy difícil ¿Sabes por qué? Porque cada año, la gente, sobre todo los belenistas, belenistas, belenistas Es decir, sobre todo los belenistas que vienen de fuera Que ya me conocen, me conocen ya por toda Andalucía, me vienen a verlo Entonces, me pican, ¿y qué quiere decir me pican? Que me dicen, ya esto no lo supera El año pasado con Egipto, ya no lo supera Entonces, el que me hace la figura, a ver, me dice Miguel Ángel, esto va a ser difícil de superar Como lo termina con el tema de la yesería árabe Entonces, ese es el que me dice, métete con la yesería árabe Claro, la yesería árabe, eso es muy complicado Porque hacer las piecitas pequeñitas que hay en las paredes de la mezquita Me la ha tenido que hacer él, porque nadie era capaz de hacérmela Ni buscarla, no se puede encontrar en ningún sitio Entonces, él, que es un artesano del belen Es el que me ha tenido que hacer la yesería para yo sacarle mordes Y después ir acoplando todos los trocitos uno a uno Para montar lo que es la mezquita Porque Abel también te asesora en esto Que para la gente que no conozca a Abel Es el escultor de cada una de estas figuras Que hoy está aquí en este belen, ¿verdad? Abel se puede decir hoy por hoy Y todos los belenistas coinciden, creo que Todos los belenistas coinciden con mí Que es de lo mejor, de lo mejor De los artesanos que hay ahora mismo en España Lo mejor de lo mejor De los artesanos que hay en España Entonces, él ha sido el que ha sido capaz De sacarme estas cosas tan pequeñitas Las yeserías, porque son cosas tan pequeñitas Que es muy complicado elaborarlas Entonces, Abel es el que me ha dicho Si no, sería imposible sacarlo Abel es donde se podría encontrar En Sevilla, ¿verdad? Para todas esas personas que a lo mejor quieren contactar con él Abel tiene el estudio en Sevilla Sí, Sevilla ¿Y cuál será tu gran sueño de nacimiento? Por ejemplo, a lo mejor quieres decir No sé, a cualquier huida que te vayas Que quieras irte Y digas, bueno, pues quiero conseguir Cada una de estas escenografías Que estoy viendo en persona Pero me gustaría conseguirlas En tamaño de nacimiento Pues ya es que no lo sé Es que no lo sé porque Es un viaje también, amigo Porque es verdad Es que como he hecho tantos tipos de belenes Hombre, nunca he montado un belén napolitano Lo que pasa es que Montar un belén napolitano Supondría Dedicarme ahora a comprar Todas las figuras napolitanas Que cada figura es un dineral Porque estamos hablando De lo que son piezas únicas Elaboradas para mí Claro, la pieza única No es el molde Que se vende en los escaparates de Sevilla Es pieza única Que lo hacen para ti Entonces te cuesta un dineral Claro, meterme con un napolitano Ahora mismo Me supondría un gasto tremendo Porque te había que comprar Todas las figuras Y mira que yo tengo figuras De figuras ya la ve O sea que Que es lo que te quiero decir Entonces yo No sé Yo Tengo unas ganas tremendas Mira que el año pasado Hice una judiajista ¿No? Pues tengo otras Tengo unas ganas tremendas También de volver a hacer Otras judiajistas Pero distinto Quiero que la Virgen Vaya a montar un camello Y que San José vaya adelante Pero quiero una cabalgata De camello Es decir Ocho o diez camellos Todo de beduino Y que la Virgen Vaya adelante con el camello Y San José Vaya guiando a la Virgen Eso probablemente El año que viene Si puedo lo haga Lo haga Probablemente Y bueno Creo que también Lo pudimos ver El año pasado ¿No? La huidahist La huidahist Pero el año pasado Estaba lo que estaba metida En lo que era El templo de Horus Que yo fui Precisamente a Egipto Para inspirarme Y para saber cómo era Entonces me inspiré En el templo de Horus De Egipto Y bueno Hoy Este año Ese Belén Está puesto En la casa hermandad Del Santo Entierro Que está enfrente de mi casa Ahora iremos también A grabarlo Entonces claro El que venga Por ejemplo El que venga de fuera Que no haya visitado El Belén Pues ya no va a haber Dos Belénes juntos Y del mismo artista Pues de la misma persona Que está en el mismo sitio Claro Miguel Ángel ¿Qué destacaría de este Belén Y bueno Complemento Y qué figura A ver Señalarnos Vamos a ver Las figuras Algunas son Las he tenido anteriormente Las he tenido anteriormente Pero aquí hay por lo menos Ocho y diez figuras nuevas Pero de las ocho y diez figuras nuevas Lo mejor de lo mejor El misterio sin duda alguna El misterio sin duda alguna Lo mejor Es lo mejor de lo mejor Es decir Ese misterio es muy original Es muy elaborado Ese ángel es una maravilla La virgen exactamente igual Entonces me quedaría con el misterio Ahora bien El Belén Hombre El Belén sin duda alguna Lo que más trabajo tiene Las mezquitas Pero una de las cosas Que la gente Le puede llamar más la atención Y que tiene un trabajo impresionante Aunque prácticamente se ve muy poco Es el fondo Es el fondo Ese fondo con esa Ambientado En eso lo que se puede ser Una ciudad Un marraqueo O cualquier ciudad árabe Yo creo que Bueno Que la gente que viene En todo el mundo Que ha venido hasta ahora Se ha quedado sorprendido Lógicamente también El tema de lo que es el soco árabe El soco árabe Bueno Es el ambientillo A mí no me gusta colocar muchas figuras Pero en este caso Es el ambientillo Que se crea con el tema De bueno Muchas figuras Lo que se venden Los soco árabe Verdaderamente Si carne Pescado Cazarrería Toda la parte de esa Y bueno También destacar el pescado Que tenemos ahí en la venta Y el pescado Que es bueno Que es idéntico La fruta La carne Que es propia Propia Y esto me comentabas también Antes fuera de cámara De que lo habías hecho Que son pequeños mosaicos Que se venden allí En el mismo En la misma huida Que hiciste Lo que son Vamos a ver Las cajas Las he hecho yo Las cajas de esto Las he hecho yo Las alfombras Las he comprado en Turquía Lo que son Lo verdaderamente Las cerámicas Las he comprado por internet Así que todo es Trabajo Y lo que es Este El decorado ¿Es polispam? Polispam Polispam Es que son tantos detalles Tantos detalles Que habría que fijarse En poco a poco Uno a uno Es decir Si veis las carnes Fíjate Lo que son Los corderos Estos abiertos Que es carne Pura y dura Si vemos Si vemos la cacharrería Propia El pescado Más idéntico Es imposible Las alfombras Exactamente igual Es que es un Belén Que tiene Y una cosa Muy insignificante Pero que hay que darle También su gracia Lo que son Las telas Los tornos Las telas Es decir La caída La caída Fíjate Las caídas Las caídas De las telas Totalmente rotas Y con las cuerdas Es decir Como muy dejadas Tiene su gracia Como natural Es decir No es colocada Una tela Y se acabó Es decir De cualquier forma No Es decir Que la tela También tiene su gracia Como natural Bueno Tela Para esas personas Que por ejemplo Son muy interesadas En esos tipos En los tipos de Belén Batista ¿No? O una tela Más de caída Esta tela Esta tela Batista ¿Qué más? Esta tela Te puedo decir Que es de un turbante árabe De un turbante árabe Todo árabe De un turbante árabe Que es concretamente Este Esto que está aquí Este es de un turbante Lo que pasa Que lo tuve que meter En lejía En lejía Para quitarle Para desquintarlo un poco Y lógicamente Al meterle lejía No solamente se le quita El tinte Sino también Se destroza como natural Que es lo que yo quería también La tela Si te das cuenta Está totalmente deshilada Como natural Es una especie De Gaza Como si fuese Gaza Pero no es concretamente Gaza Ya digo Es un turbante árabe Bueno y también va a poner Un aroma Para esta escenografía Es ideal Hombre eso Quiero Quiero coger un aroma De lo que hay Un aroma árabe Lo que hay en los ojos Es decir Por lo menos ambientarlo Un poco Aquí no pega incienso Aquí pega más bien Un aroma árabe Como natural A ver si consigo el aroma Y le meto el aroma árabe También claro Bueno Miguel Ángel ¿Dónde te podemos encontrar Para todas Me pone por aquí ¿Vale? Para que cámara por aquí ¿Dónde te podemos encontrar Para que todas esas personas Puedan venir Y disfrutar De esta obra de arte? Pues bueno Para los bollolleros Para la gente de fuera En la calle de hoy Número 10 Número 10 Santo entierro en frente De bollos del condado O sea que Que esta es la dirección Bueno y antes de finalizar Esta entrevista ¿Quieres añadir algo más? Felicitar a tu familia Por aguantarte No yo simplemente Felicitar a todos los bollolleros Y decirles que se pasen Que vengan a ver los Belenes No el mío Sino todos los Belenes Que bueno Que es lo propio En esta época No estamos hablando De carnaval Estamos hablando de Belenes Y lo propio y lo entrañable Es venir a visitar Los Belenes Bueno y que la gente También se anime Que hagan también Muchos Belenes Para como un tour De Belén Esto parece que va cayendo Y no se puede dejar morir Así que esto Hay que levantarlo Y para esos jóvenes Intrigantes Que les encanta Hombre A mí me han dicho Mucha gente Que es porque no hago Un curso de Belenes Bueno A lo mejor sería Una buena idea Pero bueno A ver Hombre El hacer un curso Para esas personas También que lo están viendo No vas a hacer por ejemplo Esto en un día No 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 Eso es lo que pasa Que la gente La gente se desespera enormemente Porque se cree que esto Se puede sacar en un día Y no A veces la primera vez No sale Tiene que empezar Y esto es complicado Porque ya digo Esto tiene un seis meses Entonces no Que nadie se piense Que cualquier cosa Del tipo este Se puede hacer En una brisa Y cerrar de ojos Y conociéndote a ti Te habrás quedado también Noche sin dormir Eso no te lo pueden imaginar Pues por eso No te lo pueden imaginar Te quita el sueño Muchas veces te quita Hasta que tú nos ves ya El proceso ya casi terminado No 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 Ya ves algo Algo esto Que te va animando Es un aburrimiento Te mueres Te mueres Porque no se ve Como va a salir Bueno Miguel Pues muchísimas gracias Por abrirnos las puertas De tu casa Como cada año Y bueno Y felicitarte por esta obra de arte Como también te felicito Todos los años Muchísimas gracias Vale gracias a ustedes Gracias Pues aquí En la casa de hermandad Del Santo Entierro De Bollullos Par del Condado Santo Entierro de Bollullos Nuestra cámara Tiene que subir ahora Entra por aquí Nuestro Santo Entierro de Bollullos Ha organizado Un Belén viviente Espectacular En el que ha querido También marcar Esta Navidad Estos tiempos navideños En la primera entrada Una vez que entremos En este En este En esta habitación Donde lo tiene yo Es Lo que pone arriba Pone en mandada El Santo Entierro De Bollullos Par del Condado Podemos ver Que la cultura del Belén De Miguel Ángel Bardallo 20 años En el mundo Del Belénismo Bueno pues ahora A continuación Sí que vamos a entrar A hablar con Cristina Cristina es La un poco Hermana De esta hermandad Cristina Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Bueno ¿Cuál es tu función Aquí en esta hermandad? Porque no sé si Aparte de hermana De la hermandad También creo que tiene Varias funciones ¿No? Yo soy vocal de formación De la hermandad Empezamos Vamos a poner un poco Para acá Para que salga todo Empezamos en junio Empezó la nueva Legislatura Y desde entonces Soy la vocal de formación Me encargo un poco De lo que es la formación A grosso modo De hermanos Tanto niños Jóvenes como adultos Bueno pues Como te dedicas a eso ¿Cómo va este año La hermandad? Pues la verdad Que este año Está habiendo bastantes cambios Como ves Aquí tenemos este año La tertulia El tumba Que disfrutamos de ella Todos los viernes Que no se hace aquí ¿No? No se hace aquí Que se ha trasladado este año Estamos bueno Ultimando los detalles Aquí en la casa hermandad Y demás Terminando de preparar Lo que es para Poder hacer vida diaria aquí Bueno Y también como ha comentado Lo del tumba ¿Vale? Que también lo hemos visto En redes sociales ¿Qué día está aquí? Para también hacer un poquito De publicidad para vosotros Y para que también venga Todas las personas También a visitaros ¿No? Por supuesto Pues normalmente Todos los viernes ¿Vale? A partir de las 10 Está abierto el tumba Hasta la una Hasta la una cerramos Podemos disfrutar De muchísima gastronomía De bollo y del condado ¿No? Tenemos sobre todo Más que nada montadito Y dependiendo del día Hay una tapa U otra Bueno pues cambiamos ahora Y ahora nos vamos con el Belén ¿Cuánto tiempo os ha llevado El montar este Belén? Pues la verdad es que Toda la semana Toda la semana Toda la semana Viniendo por las tardes A pleno opinión Varias personas aquí Trabajando Para poder montar Lo que ha sido Toda la estructura Y todo lo demás Ahora se entiende A Miguel Ángel ¿No? A Miguel Ángel En verdad Yo cuando comentaba En las entrevistas Que se llevaba Meses y meses ¿No? Montando Y es que montar esto La verdad es que Es duro Nosotros empezamos A principios de semana Han estado por la tarde aquí Una cuadrilla bastante amplia Y por la mañana Varias personas Con Miguel Ángel Montando Lo que son las figuras Y demás Cristina ¿Qué ha sido lo más difícil De montar de este Belén? Pues la verdad Que la instalación eléctrica Eso es lo más ¿No? Sí porque Claro Se requiere de personas Que sepan Programas Para alternancia Del día y la noche Y demás Y de hecho Todavía no lo tenemos activado Bueno El Belén Pueden poner una preguntita aquí Que era de quién es el Belén El Belén Miguel Ángel Bardallo Que os lo ha querido ceder este año Para que lo pongáis aquí En esta hermandad ¿No? En esta casa de hermandad Pues sí La verdad es que Bueno El año pasado Como ya muchos saben Estuvimos en En su solar Y estuvimos llevando El Belén Y demás Hicimos cargo De los turnos de apertura Y los beneficios Iban destinados A la bolsa de caridad Este año Él no quería Abrir su solar Y decidió Montar este Belén Que es el que tenía El año pasado en su casa Nos pidió Montarlo aquí Entonces claro A nosotros La verdad que Nos gustó muchísimo La idea Y porque esto Aparte de tener Esta maravilla Que es una maravilla Pues le damos Le damos un poquito De vida A lo que es La casa hermandad Que es la intención De esta nueva junta Darle vida a la casa hermandad Participación A los vecinos A los hermanos Y demás Y esto nos permite Conseguirlo bastante La verdad Bueno y muchos cambios Que también se ha propagado En la hermandad ¿Verdad? También muchos cambios positivos A la hora de Por ejemplo Ese tumba aquí montado Muchísimos cambios Que se está haciendo Desde esta hermandad De Santo Entierro ¿Verdad? Hombre como siempre Intentamos ir a mejor Innovar Intentamos mejorar Y sobre lo que ya estaba Que era bastante bueno Pues hemos intentado Hacer algunas pequeñas mejoras Es complicado siempre Pero siempre hay algo Que mejorar Sí por supuesto Bueno y ¿Cuántos días Vamos a poder disfrutar De este nacimiento? Bueno pues está abierto De jueves a domingo Hasta el día 1 de enero ¿Vale? A partir del día 1 de enero Ya O el día 1 de enero Es el último día Se inauguró ayer Se inauguró ayer Con Caral Sur Que también estuvo aquí ¿Verdad? Sí Y bueno Eso hasta el día 1 de enero De enero Y bueno Los jueves y viernes Por la tarde Y sábado y domingo Perdón Por la mañana y por la tarde Además sábado y domingo Podemos contar aquí también Con churro y chocolate Para merendar Tomarnos una cosita aquí Todo a beneficio De la bolsa de caridad Siempre Claro porque después Saca esas imágenes a la calle Que de todo la vamos a disfrutar Y por supuesto Que ya este año También ya viene muy cargado De muchas cosas ¿O no? Sí pero bueno Realmente los beneficios de esto Va todo a bolsa de caridad Que hay muchas necesidades Y es necesario Y bueno Aparte también Comentarte Que durante los días 22 y 23 de diciembre Va a estar aquí El paje real Recogiendo las cartas De los reyes De todos los niños Que quieran acercarse A depositarla También una buena labor Esa que vaya a realizar Pues sí la verdad Es muy bonito Bueno esas personas También que hacemos un llamamiento Esas personas que Que quieren regalar juguetes Que quieren donarlo Puedes también hacerlo De forma Hacia vosotros Y vosotros contactar Con gente Que estén pasando lo mal ¿Verdad? Pues mira Me gusta que me preguntes eso Porque la verdad Es que tenemos un proyecto Muy bonito Y es que Nosotros hacemos todos los años El teatro tradicional En esta fecha Y el porcentaje Del dinero Que se recauda Con las entradas Va destinado precisamente A esto Nosotros Mandamos las cartas De reyes A sus majestades Los reyes magos De aquellos niños Cuya familia No pueden permitirse Mandarlas Entonces nosotros Recogemos las cartas De hecho va a estar aquí El paje también Para recoger esas cartas Y las mandamos A sus majestades Los reyes magos Y el día 5 de enero La noche del 5 de enero Vamos con los reyes Los acompañamos A las casas De estos niños A entregarles sus regalos Entonces claro Si alguien quisiera Colaborar con nosotros Pues no tiene más Que acercarse Y decirlo Que bueno Estamos siempre dispuestos A acoger una Una ayuda Exacto Bueno Cristina Eso también que ha sacado La conversación de Frouse Y ya vamos a terminando Porque estará muy ocupada Que hoy es la inauguración Bueno La preinauguración de ayer ¿No? La preinauguración La preinauguración Hoy es la inauguración completa ¿No? Eso Bueno Pues quiere ¿Cómo fue ese Frouse? ¿No? Ese espectáculo de Frouse Que por nosotros Que nos ha llegado Dice que fue espectacular Bueno Yo creo que tú me lo digas De buena tinta ¿No? Pues la verdad Mira Yo te hablo como actriz ¿No? Ah ¿Tú también estuviste? Yo fui hola Y nosotros disfrutamos mucho Sobre todo Los niños disfrutaron mucho Nosotros nos lo pasamos genial Tanto en el escenario Como por detrás Fue espectacular Y la gente que estuvo viéndolo La gente que estuvo participando Y colaborando con nosotros La verdad es que disfrutó también muchísimo Claro A nosotros el teatro Es que es una cosa Que nos entusiasma mucho Porque tú creas la magia Y que hace Transmites la ilusión Transmites la ilusión a la gente Y por un momento Te olvidas de tus problemas De tu vida diaria Y haces una pausa Y vives esa historia Esa magia Y la verdad es que nos gustó muchísimo Y estamos muy satisfechos Bueno y la gente Por supuesto Como siempre Con un clavo que os tenía de vosotros Estupendo ¿Verdad? La gente La reacción La gente se lo pasó muy bien Bueno pues Cristina Antes de finalizar esta entrevista ¿Quieres añadir algo más? No Simplemente estamos aquí ¿Vale? De jueves a domingo Los jueves y viernes por la tarde Y sábado y domingo por la mañana Y por la tarde Cerramos sobre las ocho y media ¿Vale? Pero bueno El tumbo está abierto Todos los viernes a las diez También hay que recordarlo Hay que recordarlo Tenemos aquí unos montaditos Muy buenos La verdad Una carta muy muy buena Y bueno Nada Simplemente que si queréis Colaborar con nosotros Pues no tienen más Que hacernos una visita Y os esperamos el día 22 y 23 Que estará aquí El paje de sus majestades Los reyes magos Bueno pues muchísimas gracias Cristina Nos quedamos con esas palabras No te entretenemos más Y bueno Que todas las personas Venga y que tenga esta aceptación Como todos los años lo tiene Nosotros nos quedamos ahora Con este Belén De Miguel Ángel Vardallo Muchas gracias No te entretenemos más No te entretenemos más No te entretenemos más Gracias por ver el video. 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 Sí, claro. Gracias. Gracias. Bueno, mañana sábado, que por eso nos ha, bueno, un evento muy espectacular y magnífico. Pues yo quiero que vosotros me lo contéis, que por eso también tenemos un poco aquí, el cartel, está realizado, está realizado por Cristina Domínguez, que es una voluntaria que pertenece al colectivo animalista del condado y desde aquí queremos agradecerle la labor. Que siempre la tenemos presente para este tipo de realización de carteles, porque la verdad es magnífica. y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, pues la primera canicross de Ciudad de Boyullo es un evento deportivo que está centrado en participar con tu mascota, digamos, es un binomio entre el dueño y el perro, y bueno, los dos recorridos que tenemos planteados, uno es un recorrido largo de 8 kilómetros aproximadamente, que es más competitivo, y un recorrido corto de 4 kilómetros, que es más bien para ir paseando y caminando con la mascota, disfrutando del entorno, ¿no? y bueno, pues habrá diploma y obsequio para todos los participantes, hay también tres trofeos para los dos recorridos y tanto para la categoría masculina como femenina. Y bueno, también contaremos después de que termine la carrera, pues contamos con un concierto también que van a dar el hoy, es un dúo acústico que se llama Calambres y Subversiones Imposibles, si no me equivoco. No os preocupéis. Y bueno, también tendremos una tapa con, o sea, una barra con tapas y bebidas a precios populares. Bueno, y el hoy es de Boyullo, ¿verdad? También, ¿no? De Boyullo. Sí, creo que él es de Boyullo. Eloy Moral. Eloy Moral. Sí, pero que verá, el grupo este musical se habrá creado en estos pocos, hace poco, ¿no? O lleva ya muchísimo tiempo. La verdad es que no, lo desconozco. Lo desconocéis. Pero quiere colaborar con nosotros de esa manera y que la gente también lo conozca. Lo conozca, ¿verdad? Dorsales puede ser una mascota. Sí. Y bueno, decir también que las inscripciones se realizarán en la entrega de dorsales desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media aproximadamente, porque queremos comenzar la carrera puntualmente a las 12. Y añadir también que tendremos un punto de recogida de pienso y para aquella persona que le donen un saco de pienso se le regalará una mochila en agradecimiento. Ah, pues estupendo, ¿no? Que completo. Bueno, ¿en qué tipo de acciones o actividades está centrado el colectivo? Principalmente la difusión de animales abandonados, sobre todo el tema de los perros es catastrófico. Verdad. Pues sí. Y de los gatos también. Entonces, a no tener refugio nos dedicamos a la difusión de animales abandonados a través de WhatsApp o a través de Facebook. También tenemos otro tipo de actividades como concienciación. Este evento también es un poco como para ver a las personas que la vida social también se puede hacer con tus mascotas. Pues sí. Y un hobby como es el running, que está ahora tan de moda, pues puedes hacerlo perfectamente con tus mascotas. Claro, y también es muy entretenido a la hora de pasar un día en familia con esas mascotas, ¿no? Porque después también vamos a poder disfrutar de esas tapas y de una actuación en pleno directo. Vamos, que eso ya para terminar la faena, ¿no? Un día de convivencia. Bueno, pues vosotros también participáis de forma activa en el rescate de estos animales, ¿verdad? Cuéntanos cuál fue el último rescate que habéis tenido o habéis planteado, ¿no? El último rescate fue un aviso que nos dio la policía local de Boyuyo de un galgo joven en la platita del bar Jessy con la pata partida. Me dijeron que tenía el hueso de la pata fuera. Era una herida bastante de dos o tres días, que no era reciente, no sabíamos el tiempo que llevaba con la pata partida y fuimos directamente a recoger al perrito y llevarlo al veterinario. El día siguiente se operó de urgencia y lo tengo yo precisamente en acogida y ese es el último. El último caso que se ha dado, ¿no? Sí. Y muchísimos más también es muy trágico, ¿no? Sí, bueno, también tenemos ahora el caso de una mastina abandonada que queremos esterilizarla y está siendo un poco complicado. Es también bastante costoso la operación de una castración de una hembra. Hemos rescatado también sus cachorros porque ella tuvo cinco cachorritos que están ya prácticamente al costado. Y ayer estuvimos también intentando recoger unos perros que estaban cerca de la autopista con bastante riesgo de atropello, pero ha sido un poco difícil. Vamos, no hemos podido rescatarlo, ¿no? Cada día llega aviso. Aumentados, ¿no? Que no es un no hay parar. Bueno, pues desde aquí también podemos enviarle un mensaje a todas esas personas que este año para Navidad nos regale perros o gatos o ningún animal si no lo va a cuidar porque en verano es muy bonito si te vas a la playa pero lo que hacemos es que después lo dejamos abandonado, ¿no? Que son casos similares que siempre muchísimo se da. Por lo cual, por favor, concienciarse y si es para tener un animal tenerlo cuidado o no lo tengas. O le compráis a los niños un juguete o no. Bueno, pues desde aquí también vamos a hacer un llamamiento para todas esas personas que esos perritos porque también para mí es como persona o la verdad que tiene el mismo conocimiento que así de una persona e incluso más o no. Que hay algunos que tienen muchísimo más. Algunos perros. Pues sí que son muchísimo mejores que las personas. Y bueno, y también tenemos que decir que esas personas, que esos perritos, si también son adoptados, ¿no? Que cómo pueden contactar con vosotros. En vuestra web que es Colectivo Animalista del Condado, también Facebook, ¿no? Sí, tenemos el Facebook de Colectivo Animalista del Condado. Y también puede contactar a través de Twitter, el mensaje privado por Facebook o contactar con los números de teléfonos que tenemos disponibles. Bueno, y por lo menos también acoge a estos perritos y darle una mejor vida, ¿no? Claro. Que no la están teniendo en estas fechas atrás. Bueno, pues también tenéis algún territorio afincado en bollillos para estos animales o aún no? De momento carecemos de refugio y trabajamos por ello con casas de acogida, que son personas que se prestan a, digamos, a dar su casa. Su atención, ¿no? Claro, para cuidar a un perro o bien temporalmente o indefinidamente. Por un tiempo corto determinado o indefinidamente hasta que el perro encuentre una adopción. Y bueno, cuando nos vemos muy limitados porque las casas de acogida estén llenas, pues lo que intentamos, si tenemos una urgencia y tenemos que rescatar a un perro porque sea de más urgente y porque, bueno, funcionamos de esa manera, pues lo que también intentamos conseguir son madrinos y padrinos que nos ayuden a costear el pago de una residencia. Bueno, y en ese, por ejemplo, esas transiciones de casa, ¿hay muchísimas personas, Ellen o Julia, que nos confirmen, nos verifiquen de que si hay muchas personas que se están quedando con esos perritos y demás? Hombre, nos harían falta más. Hombre, nos harían falta más, la verdad. Nos harían falta más. Pero bueno, hay gente que se presta y la verdad es que, bueno, antes no contábamos con ninguna casa de acogida cuando empezamos con esta labor, ¿no? Y ahora pues hay gente que, aunque sea temporalmente, pues evitamos que un perro se quede en la calle o que sufra de un atropello, en fin, que hay gente que se presta más, aunque sea por un carácter urgente, pero al menos se saca de la calle o se intenta. Bueno, y también de aquí mandamos otro llamamiento para esas personas que quieren también ser madrina, ¿no? O padrino. O padrino, también pueden acoger a esos perritos en su propia casa. Bueno, ¿qué iniciativas vas a hacer también para obtener esos ingresos de la ayuda de estos animales? Pues, básicamente, el ingreso que recibimos son de las cuotas de socio y a través de donaciones que nos hacen o bien de materiales, de piensos, sábanas, mantas, correas, collares, o a través de una donación económica a nuestra cuenta bancaria o bien en mano. Que la cuenta bancaria no la sabéis, pero la vamos a poner también en Facebook para que todas esas personas puedan conectarse y por lo menos también hacerles un ingreso económico también para estas navidades, que también las personas, los perritos y muchísimas de las personas que estáis en este grupo los necesitáis porque es muy duro ver que no hay presupuesto y no se le puede comprar cosas que necesitan y sufrir más vosotros también algunas veces que también ellos mismos, ¿no? Sí, el tema del último rescate del platero, que es el gasto de un puesto platero, la operación fue bastante costosa, cada vez que tenemos que ir a revisión también es un dinero, aunque siempre viene bien una ayuda, siempre hay una ayuda continua, sobre todo económica, porque... Las vacunaciones... Es muchísimo, ¿verdad? La asistencia veterinaria a veces se eleva con este tipo de casos, como por ejemplo platero, que fue atropellado y tenía una fractura abierta de radio, entonces es una operación traumatológica que el coste es elevado, entonces para pagar esos gastos veterinarios y esa asistencia, pues aparte de la manutención y demás que le proporcionamos, se necesita... Muchísimas cosas más, ¿verdad? Sí. Bueno, y algún caso así en que os haya gustado, que os haya llamado muchísimo la atención este colectivo, que decía, ay pues mira, como en este caso no hay otro similar, ¿no? ¿Cuál sería en este caso? Ah, eres de Dila, lo queréis muchísimo, Dila. Todos los casos son especiales porque cada perro tiene unas características y vienen con un problema determinado... Pero hay otros que siempre indagamos, ¿verdad? Pero sí es verdad que tenemos un perro especial, que es Dila, que lo tiene Delia en acogida, y bueno, que es un perro especial porque es un perro al que no le salió adopción, es un podenco, y bueno, le decimos el perroterapia porque es un perro que... perros que se le metan con trauma, o perros con miedo, o perros que le cuesten trabajo pasear con correa, lo juntamos un ratito con Dilan y Dilan lo soluciona. Sí, qué gracioso. Le decimos el perroterapia y bueno, pues ya le decimos el perro de la asociación, realmente Dilan está... Es un trabajador más de esas asociaciones. Sí, es uno más de esta asociación. Dilan apareció abandonada en Boyullo hace dos años, dos años... ¿Hace varios años? Y estaba, lo recogimos porque lo atropelló un poco. Sí, ¿no? ¿Por qué zona estaba, por casualidad? Estaba por la parte de los pisos del parque. Estaba allí tirado porque tenía fracturada la pierna y la mano y también fue operado de urgencia. De urgencia, ¿no? Bueno, pues son casos muy lamentables para esta época de Navidad, ¿verdad? Ojalá no se den más casos de eso y menos en esta época ni en ningún mes del año, pero bueno, solamente me queda también deciros que para unirse nuevas personas, para ayudar a vuestro colectivo, donde tienen que dirigirse, vamos a repetirlo también otra vez, ¿vale?, para que todas esas personas se enteren, si no, a lo mejor le ha dado un poco para adelante a este vídeo. Vamos a repetirlo nuevamente. Pues se pueden dirigir a la página de Facebook Colectivo Animalista del Condado, mandando un mensaje privado o bien al número de teléfono que se indica en... ¿En pantalla también? ¿Que lo vamos a tener en pantalla? Sí. Bueno, pues nos quedamos con este también, con este cartel. Vosotros también tengo que deciros que si queréis añadir algo más, antes de finalizar esta entrevista, que si queréis añadir, no sé, lo que queráis. Sí, yo la verdad que quería agradecer para la realización de la Canicros, en la colaboración del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado y de la Consejalía de Deportes, así como de Diputación, a los patrocinadores que han colaborado también para la ayuda de la realización de este evento y, bueno, por supuesto, daros las gracias a vosotros que siempre contáis con nosotros para... Bueno, gracias a vosotros por la gran labor que hacéis, realizáis cada año, porque lo realizáis todos los años, íntegramente. Así que nada, muchísimas gracias a vosotras y, bueno, espero también para que nos siga contando nuevos proyectos que tengáis y que, por supuesto, ya cuando nos veamos ya no tengáis ningún perrito en adopción, porque eso sería buena señal. Esperemos que cada vez menos. Exacto, porque ya sería que todos estén en cada casa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir, felices fiestas también a vosotras. Igualmente, gracias. Gracias. Nosotros nos emplazamos ahora para el siguiente, para el próximo programa que nosotros vamos a tener y, bueno, también nos emplazamos para esta Navidad que vamos a vivir con Canal 5 Televisión. A todos muchísimas gracias y les dejamos con este spot publicitario de la Navidad en Canal 5. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.